... Buenas noches y bienvenidos. La continuidad de las medidas que impiden durante una semana más la inactividad económica ha provocado el rechazo del Ejecutivo andaluz al sentirse agraviado en relación con otras zonas de España. El Ayuntamiento de Benalmádena celebró el viernes la primera mesa política y técnica para la elaboración y aplicación del plan del día después con una sesión cordial en la que se alcanzaron varios acuerdos unánimes. Y el Ayuntamiento pone en marcha la Oficina de Información COVID-19 que servirá para acercar la Administración y todos sus servicios y ayudas a la ciudadanía facilitando la gestión de cada proceso de cara a salir lo antes posible de la crisis. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide al Gobierno Central que se revisen los criterios por los que las provincias de Málaga y Granada no han podido acceder a la fase 1 de la desescalada de la pandemia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido al presidente del Gobierno Central, Pedro Sánchez, que revise los criterios de la desescalada que suponen un agravio para las provincias de Málaga y Granada, a la vez que ha lamentado que la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta provincia hayan sido condenados a esta asimetría por una decisión que no ha sido objetiva, según siempre las palabras del presidente autonómico, sino que parece discrecional. Moreno dice que con esta decisión el Gobierno de la Nación está provocando un agravio a muchos andaluces que necesitan recuperar la normalidad, al igual que ciudadanos de otras comunidades. La inmensa mayoría de los ciudadanos de las provincias de Granada y Málaga han sido condenados a la asimetría por una decisión que no ha sido objetiva, sino más bien parece discrecional. Y por ello he solicitado al presidente del Gobierno Central que se revise de manera inmediata la decisión comunicada el pasado viernes, porque con ella se está provocando un agravio evidente a muchos andaluces que necesita ir recuperando la normalidad, al igual que lo hacen otros ciudadanos vascos, catalanes o valencianos a los que se les ha aplicado un criterio más favorable y que nos alegramos muchísimo, no puede ser de otra manera, que ellos también lo hagan. Pero si el criterio para otras provincias es ese, queremos el mismo criterio para nuestra tierra, para Andalucía. El presidente de la comunidad autónoma alega que Andalucía propuso que 30 de los 33 distritos sanitarios pasarán a la fase 1 del desconfinamiento, concretamente 6 provincias completas y la práctica totalidad de las provincias de Granada y Málaga. En este punto destaca que el Gobierno de la Nación ha decidido que Málaga y Granada sigan confinadas al 100%, a pesar de que, según dice otras comunidades autónomas, sí han permitido excepciones. Como ejemplo se ha referido al distrito de la Costa del Sol, que sigue estando relegado a la fase 0 a pesar de tener 1,7 casos nuevos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, mientras que comunidades como Navarra o La Rioja han pasado hoy lunes a la fase 1 con más de 40 y 60 contagios por cada 100.000 habitantes. Lo mismo ocurre con provincias como Vizcaya que tienen 70 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Granada tiene 46 con una tercera parte de pacientes ingresados en UCI o cuatro veces menos hospitalizados. Esto se debe a que finalmente el criterio al que se ha acogido el Gobierno de la Nación es por provincias y no por distritos sanitarios. Yo quiero pensar que ha habido un error de valoración por parte de los responsables que han tomado decisiones que han favorecido a otros territorios, que tienen un mayor índice de contagios por cada 100.000 habitantes respecto a territorios que tienen y hemos demostrado que tienen bastante menos. Cuando digo bastante menos, es bastante menos. Por tanto, a mí, por trasladarlo, a mí lo que me preocupa es la imagen reputacional. Es que estamos hablando de dos zonas que podrían mañana arrancar, como es la Costa del Sol y como es la Costa Tropical en Granada. Y son, respecto del punto de vista de la reputación de esas dos zonas tan importantes, tan bellas, con tanta capacidad económica y de atracción de turistas, tenemos que ser prudentes. Oye, si no cumplen, si la Costa del Sol no cumple ni la Costa Tropical, yo soy el primero en decir que no pueden ser y no pueden ser, porque es lo primero en la salud. Pero si tú ves que cumplen con el criterio que ha establecido la autoridad nacional, la autoridad única, y veo en Vizcaya o veo en La Rioja o veo en Navarra, que tienen un nivel de contagio superior a esa zona, es cuando, evidentemente, yo tengo que manifestar mi queja en nombre de los andaluces y en nombre especialmente de esa zona que, desgraciadamente, mañana no van a poder empezar a dar esos primeros pasos hacia una apertura de normalidad y también de esa necesaria actividad económica que tiene hundida a muchas familias y que están esperando precisamente este tipo de mensajes. El presidente de la Junta ha señalado que, aunque hoy lunes casi 6 millones de andaluces hayan pasado a la fase 1, debemos continuar cumpliendo y respetando todas las medidas de prevención, porque el virus sigue con nosotros y ha incidido en que, hasta que no exista una vacuna o tratamiento eficaz contra el COVID-19, la prudencia y la responsabilidad deben ser máximas en nuestra vida cotidiana. En situaciones de crisis como la actual, es de vital importancia que las fuerzas políticas trabajen conjuntamente y lleguen a acuerdos para buscar soluciones, algo que parece comenzó a hacerse el pasado viernes en nuestro municipio gracias a una mesa técnico-política. El viernes se celebró la primera reunión de la Mesa de Trabajo Política y Técnica para la elaboración y aplicación del Plan del Día Después, la coordinación de la desescalada y el fin del estado de alarma. Una mesa con representación de todas las fuerzas políticas con representación en el Pleno, PSOE, Izquierda Unida, PP y Ciudadanos, con la excepción del partido de ultraderecha, Vox, que no ha querido participar. El alcalde de Benarmadena, Víctor Navas, presente en la mesa como representante del Partido Socialista, se ha mostrado muy satisfecho con el resultado de la primera reunión en la que todos los partidos han propuesto ideas y se han tomado muchas decisiones importantes de cara a la primera fase de desconfinamiento. Todo ello en un clima de colaboración y cordialidad. De esta primera reunión que hemos tenido con todas las fuerzas políticas, porque creo que no solo es el trabajar conjuntamente y todos bajo una única dirección y el sentido del interés general de los asuntos que se tratan en Benarmadena por encima de cualquier otra consideración, sino que además estamos lanzando un mensaje importante a la ciudadanía de unidad en un momento y en un contexto complicado para muchas familias que lo están pasando mal a consecuencia de la crisis económica derivada de esta pandemia. Nos reunimos el pasado viernes. La idea era preparar el cambio de la fase 0 a la fase 1. Finalmente no ha podido ser por razones sanitarias y las autoridades sanitarias recomiendan, si acaso, esperar una semana más hasta que todos los planes de contingencia de la Junta de Andalucía se adapten a lo que el Ministerio de Sanidad espera para garantizar que no se extienda la pandemia y para garantizar que haya atención sanitaria en el número de casos en relación con el número de camas y unidades UCI. Al final es un ratio. Y nos da la posibilidad de pasar de una fase a otra. En cualquier caso, nosotros estamos trabajando en Benarmadena. Hemos dejado preparado lo que sería esta entrada a la fase 1 y entre las decisiones que se tomaron, pues se tomó la de mantener la zona azul sin coche y para facilitar así que la gente pueda salir y aparcar en el centro y no tengan un coche añadido pues para ayudar al comercio local. El mantener los parques infantiles y los parques públicos cerrados en tanto en cuanto no existan protocolos claros por parte del Ministerio de la Junta, de cómo se va a actuar con respecto a ello. Por ello, el Parque de la Paloma permanece cerrado. Los mercadillos a los cuales se redució el aforo y el número de puestos tampoco se van a celebrar en Benarmadena, ni el del Parque de la Paloma ni el Mercadillo de los Viernes. Igualmente se acordó abrir la pista de atletismo del polideportivo y las pistas de tenis y se estuvo hablando también sobre cómo y cuándo se deben de abrir las playas en Benarmadena. La Junta tenía un mensaje que era el 25 de mayo de la apertura en su conjunto de todas las playas. Nosotros, y así lo consideramos todas las fuerzas políticas representadas en el plenario, excepción de Vox, que no forma parte de este pacto, creemos que la fecha idónea es el 8 de junio porque hay que preparar todavía las playas, hay que garantizar la desinfección, la higiene y cómo van a ser los protocolos de cara a contener la pandemia en estos recintos. Y lo que estamos es trabajando conjuntamente para que podamos dar una respuesta lo mejor posible a todas las necesidades que en estos momentos tiene el pueblo de Benarmadena. Las medidas acordadas en esta primera reunión solo se habrían puesto en marcha si entrábamos en la fase 1 del desconfinamiento, hoy lunes 11 de mayo, cosa que finalmente no ha sucedido al quedarse la provincia de Málaga en fase 0, por lo que aún habrá que esperar para la aplicación de los acuerdos. Entre los mismos se decidió que la zona azul no comenzara a funcionar aunque hubiera habido cambio de fase, prolongando así el uso gratuito de estas plazas de aparcamiento. También se había decidido que los parques públicos e infantil no se iban a abrir, acordando todas las fuerzas políticas en la mesa prolongar el cierre una semana más a la espera del desarrollo de las primeras jornadas de desconfinamiento y se decidirá en la próxima reunión de la mesa si se abrirán en la siguiente semana. En cuanto a la ocupación de la vía pública en la mesa, se ha dejado claro que se tendrían en cuenta las necesidades de la hostelería en la disposición de las terrazas, pero también que éstas tendrán que armonizarse con la necesidad de espacio suficiente para que los peatones puedan guardar las obligadas medidas de distanciamiento social. También se ha debatido sobre la posible fecha de la apertura al público de las playas de Benalmádena. Aunque la Junta la ha fijado para el 25 de mayo, por parte de la corporación consideran más prudente aplazarla hasta el 8 de junio. Al no alcanzarse un acuerdo definitivo en esta primera reunión, se ha decidido posponerlo para la semana que viene. En la reunión también se ha decidido que la próxima semana todavía no abrirán los diversos mercadillos que acoge la localidad. Acerca del deporte, si se hubiera pasado a la fase 1, se autorizará el uso a deportistas federados de las pistas de tenis y atletismo del Polideportivo de Arroyo de Ramiel, cosa que no ha ocurrido, por lo que nuestros deportistas tendrán que esperar un poco más todavía. De cara a la próxima mesa del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento, los partidos participantes han acordado una posición común en cuanto a la vuelta de los trabajadores municipales a su puesto de trabajo el próximo 25 de mayo. El aspecto primordial será garantizar la seguridad sanitaria de todos y todas los que trabajen de cara al público. A su vez, se autorizará a seguir en teletrabajo a los que hayan demostrado un nivel aceptable de productividad realizando su labor desde casa durante las jornadas del estado de alarma. Ya hemos puesto en marcha el proceso de desescalada y reconstrucción. No queremos participar en él solo las fuerzas políticas, sino que esté abierto a la más amplia participación. Y por este motivo, desde la Concejalía de Participación Ciudadana, vamos a articular mecanismos para los diferentes colectivos sociales, sindicales y políticos puedan aportar sus propuestas e iniciativas. Ha anunciado la Concejalía de Participación Ciudadana y representante de Izquierda Unida, Elena Galán. Vemos positivamente todo lo tratado en esta primera reunión de la mesa y en todo momento se ha escuchado todas y cada una de las propuestas presentadas desde el Partido Popular y consideramos interesante que esta mesa se abra a la participación de asociaciones, comerciantes, empresarios, hoteleros y vecinos. Ha valorado el portavoz del Partido Popular, Juan Antonio Lara. Hoy se ha dado un paso muy importante para Benalmádena. Ciudadanos se muestran contentos con el resultado de esta primera mesa de desconfinamiento en la que hemos podido aportar ideas y consensuar las mejores decisiones para nuestros vecinos. Ha puesto en valor el portavoz de Ciudadanos, Juan Antonio Vargas. En la situación que vivimos actualmente uno de los mayores peligros es el desconocimiento, por lo que el Ayuntamiento ha habilitado la Oficina de Información COVID-19 para resolver las dudas de los ciudadanos y ayudarles a tramitar ayudas así como otras gestiones. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha anunciado que el Ayuntamiento ha puesto en marcha hoy, lunes 11 de mayo, la Oficina de Información COVID-19, con la finalidad de poner a disposición de la ciudadanía un servicio donde pueden consultar toda la información referente al estado de alarma y sobre las ayudas a las que pueden optar de las diferentes administraciones, ya sea a nivel local, provincial, autonómico o estatal. El servicio pretende acercar la administración a la ciudadanía, que se ha visto afectada por esta crisis sanitaria y que necesita ayudas, ya sean de carácter social o empresarial en el caso de autónomos, comerciantes y pymes. Hoy se ha puesto en marcha la Oficina de Información sobre todos los recursos que existen, tanto municipales como de la comunidad autónoma, como del estado, para hacer frente a la pandemia y a la grave crisis económica derivada de la misma. En esta oficina que se pone en marcha y que es dependiente desde la alcaldía municipal, lo que se trata es de atender las dudas que tienen los vecinos respecto a la tramitación de tal o cual ayuda en los distintos ámbitos de la Administración. Igualmente facilitamos información sobre las ayudas al alquiler, sobre los ERTE, que son en su mayoría la información que demanda la ciudadanía y sirve un poco de nexo de unión entre el ciudadano y ciudadana que tiene dudas respecto a determinados ámbitos en los que se está trabajando con la Administración. Existe un teléfono que es el 618-679-705, lo pueden encontrar en la página web municipal o en las redes sociales del Ayuntamiento y además existe un correo que es infocovid19.es. Aquí vamos a atender todas las dudas que tengan a los ciudadanos. Vamos a atender todas, además iremos informando sobre las distintas líneas de financiación para empresas, para autónomos, en definitiva todo lo que abarca el cambio sustancial que ha tenido la Administración con respecto a los ciudadanos a raíz de la pandemia. El horario de servicio de la oficina es de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes y se ha habilitado el correo electrónico infocovid19.es y la línea de teléfono 618-679-705, a la que también se puede contactar a través de WhatsApp para que los benalmanenses puedan resolver dudas al momento de una manera ágil y efectiva. Esta es una de las iniciativas que han incluido en el plan del día después la batería de medidas con la que desde el Ayuntamiento quieren poner todos los recursos de la Administración local para contribuir a la salida de la situación de crisis económica y social derivada de la pandemia. Su objetivo será explicar y aclarar la múltiple información que existe sobre la normativa acerca de la desescalada y salida del estado de alarma, reapertura de establecimientos, diferentes tipos de ayudas y subvenciones existentes. La oficina ha sido creada con la coordinación de las áreas de bienestar social, fomento y promoción municipal, así como comercio, sanidad, emergencias y seguridad ciudadana en un esfuerzo común entre delegaciones del Ayuntamiento. La oficina ha comenzado a funcionar hoy lunes 11 de mayo con un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Una nueva herramienta a disposición de los ciudadanos para resolver dudas y agilizar procesos de cara a acelerar la recuperación. El Festival Internacional de Cortos y Cine de Autor de Benalmádena se ha integrado en la Red Permanente de Festivales Cinematográficos de Alentejo, Algarve y Andalucía con el objetivo de crear un catálogo común de películas. La Red Permanente de Festivales Cinematográficos de Alentejo, Algarve y Andalucía, un proyecto conocido como Ventana Janela Euroregión, reúne a ocho festivales de cine, la mitad andaluces y la otra mitad portugueses. Su objetivo es crear un catálogo común de películas para la programación de cine africano y de sus diásporas en el marco de los respectivos certámenes y festivales. Este proyecto transfronterizo no se limita a compartir programación sino que pretende poner las bases de una red estructurada y dinámica de festivales de cine de la Euroregión que ponga en valor el trabajo de cada uno de los festivales participantes. Una cooperación de realidades culturales diversas como nos explica Jaime Nogueras, director del Festival de Corto y Cine Alternativo de Benalmádena. Las iniciativas que hemos tomado es integrarnos dentro de esta red de festivales de Algarve, Alentejo y Andalucía, la red Janela. Ya participamos en un encuentro anterior celebrado en la ciudad de Ébora. Teníamos previsto reunirnos en marzo de nuevo en Portugal pero fue imposible por el confinamiento y ahora esperamos poder mantener una próxima reunión en septiembre presencial en Sevilla. No sabemos todavía si se va a poder celebrar esta reunión evidentemente ya iremos viéndolo. Ahora mismo lo que sí estamos haciendo es seleccionar una serie de largometrajes y cortometrajes con los cuales se creará una bobina que será común a todos los festivales que podrá circular en todo ello y proyectarse formada por como he dicho películas de África, provenientes del continente africano, uno de los más golpeados por la pandemia desgraciadamente y con una rica cinematografía muy desconocida con lo cual el FICAP es el sitio ideal para proyectarlo y para poder disfrutar de esta exótica cinematografía. Los festivales andaluces que se integran en esta red son Corto Genial de Puente Genil, FICAP de Benalmádena, FIXAN de San Roque y el FCAT de Tarifa y Tánger. Los cuatro portugueses son la Mostra Internacional de Cinema de Lagoa, Fique, Eritales y Periferias. Una lista que se ampliará en el futuro ya que han manifestado interés en participar en esta red el FICLO de Olao y el Festival de Santa Ella. Una característica común a todos los festivales participantes es que tienen su acción en ciudades de menos de 50.000 habitantes. Asimismo es un hecho que existe una escasez de festivales cinematográficos en las regiones portuguesas de Algarve y Alentejo, así como una total ausencia de festivales o eventos dedicados a la cinematografía de África. Las cinematografías africanas siguen siendo las más desconocidas del mundo, a pesar de que cada vez más consigue reconocimientos y premios en los principales festivales de cines del mundo, de Berlín a Venecia pasando por Cannes, siendo aplaudidas no solo por el público, sino también por los directores y programadores de festivales. El acuerdo entre estos ocho festivales y el trabajo de preparación de la red comenzó en 2019 y al igual que tantos proyectos culturales, se ha tenido que retrasar su lanzamiento y reorganizar parte del trabajo en formato online debido a la crisis de la COVID-19. La red se hace posible gracias al trabajo entre festivales andaluces y portugueses coordinados por el FCAT. Está subvencionada por la Consejería de la Presidencia y Administración Local a través del programa Euroregión. Por otro lado, Noguera ha informado que siguen trabajando en la 19ª edición del FICAP, planteándose nuevas formas de desarrollarlo de cara a esta nueva situación que vivimos como consecuencia de la COVID-19. Ahora mismo estamos trabajando en esto y estamos estudiando posibilidades como, por ejemplo, organizar el festival de forma online, por internet, en el caso de que no se pueda hacer presencialmente. El cine no para en Menalmádena, todos estamos a una como en Fuente Ovejuna y esperamos que las salas pronto puedan de nuevo proyectar cine y que en Menalmádena se pueda disfrutar nuevamente tanto del cine de los amigos del Cine Club Más Madera como de las proyecciones del FICAP. Así que un saludo a todos y quedaros en casa lo más posible. 200 establecimientos playeros de nuestro litoral podrán ampliar un año la vigencia de sus concesiones de ocupación. Una medida que forma parte de las actuaciones del Gobierno andaluz para conseguir la reactivación económica del sector tras la crisis de la COVID-19. Las concesiones de ocupación de más de 200 chiringuitos en la Costa del Sol han sido ampliadas por un año más por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía para contribuir a la recuperación del sector, del que dependen 20.000 empleos tras la crisis del coronavirus. La declaración del estado de alarma ha impedido a estos establecimientos desarrollar su actividad en uno de los momentos de mayor afluencia turística de la Costa del Sol, como es la Semana Santa, ha recordado la Junta en un comunicado. La Administración Autonómica ha expresado su confianza en que el Gobierno Central adopte otras medidas para el sector como la condonación del canon y la ampliación de los espacios en sus terrazas, ya que se reducirá el nivel de ocupación en las mismas. En caso de que no se condone el canon, la Junta reclamará que al menos se lleve a cabo un prorrateo de las cantidades a asumir por los empresarios en función de las condiciones en las que se puedan activar sus negocios en los próximos meses. La ampliación de la vigencia de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre por un año se aplicará a todos los empresarios que soliciten este servicio en 2020 y que, al hacerse efectiva esta ampliación, no excedan el tiempo máximo de concesión establecido en el reglamento de aplicación. Asimismo, la Junta permitirá en esta temporada de forma extraordinaria el montaje de las instalaciones y el desarrollo de las actividades contempladas en planes de playas que se encuentran en tramitación por haber vencido en 2019. El objetivo de esta medida es que la suspensión de brazos administrativos impuesta por las limitaciones derivadas de un estado de alarma no suponga una merma de la rentabilidad de las empresas que desarrollan su actividad en las playas. Esta autorización extraordinaria posibilitará a los locales y entidades del litoral volver a la actividad cuando lo permitan las autoridades sanitarias, siempre que mantengan las mismas condiciones que tenían aprobadas con anterioridad de tipo de uso, superficie o ubicación. En cuanto a la duración, la validez concluirá una vez que se resuelva el expediente de autorización en tramitación, momento en que las empresas se acogerán a las condiciones incluidas en el nuevo título de ocupación. Bajo el lema, cuando esto se acabe yo iré a Torremolinos, la CED y el Centro Comercial Abierto han realizado un vídeo para promocionar la actividad comercial y turística del municipio costasoleño. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos y el Centro Comercial Abierto Torremolinos Abierto están trabajando de manera conjunta en la promoción de la localidad, tanto a nivel comercial como turística, de cara a la recuperación y potenciación de la imagen del municipio, ante la crisis social generada por la pandemia de la COVID-19. Con esta finalidad, ambas entidades han puesto en marcha una atractiva campaña, contando con la desinteresada colaboración de diferentes artistas y conocidos, los cuales han enviado una serie de saludos con el eslogan «Cuando esto acabe, yo iré a Torremolinos». Con todas las colaboraciones enviadas, del orden de unas 18, se ha elaborado un vídeo conjunto de unos cinco minutos de duración, donde se pone de manifiesto el cariño y sentimiento que los artistas y conocidos tienen para con la emblemática población costasoleña, siendo la promoción difundida a través de medios de comunicación y redes sociales. Han participado en la realización del vídeo Javier Ojeda, María José Santiago, Pasión Vega, Tomás García, Manuel Bandera, Antonio Montiel, Justo Gómez, Malva, J. Abril, Antonio Canales, Salva Reina, María Villalón, Manolo Medina, Antonio Merchan, Martita de Graná, Rubén, María Heredia y Josemi González. Ya sabéis que cuando todo esto termine tenemos que volver a donde empezamos. ¿Dónde empezamos? Torremolinos fue la capital del turismo prácticamente mundial, no solo española, en los años 60. Pionera de las libertades, pionera del desenfreno, del frenesí. Y queremos que cuando termine toda esta pesadilla, Torremolinos vuelva a ocupar el lugar que se merece, el lugar donde siempre ha estado. Por tanto, cuando termine toda esta terrible pandemia, queremos que visitéis sus bares, sus playas, sus hoteles, sus restaurantes. O sea, vamos a intentar hacer de Torremolinos lo que siempre ha sido, una ciudad pionera. Y para eso toda la gente que es de Torremolinos tenemos que estar aquí, consumiendo aquí, disfrutando de lo que tenemos aquí que es mucho y muy valioso. Os esperamos dentro de nada de nada. Repasamos las noticias más destacadas del día. Continúa la fase cero. Primera mesa municipal político-técnica contra el COVID. Nueva oficina de información sobre el COVID. El CICAP sigue trabajando para atraer lo mejor del cine. Las concesiones para los establecimientos playeros se amplían un año. La ACET pone en marcha una nueva campaña promocional. Cielos nubosos o cubiertos con chubascos. Serán más probables y persistentes en el litoral durante la primera mitad del día y en el interior durante la tarde, cuando podrán ir acompañados de tormentas y ser localmente fuertes y con granizo. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Vientos de dirección variable durante la primera mitad del día, tendiendo a componente sur durante la tarde. La temperatura máxima prevista será de 20 grados y la mínima de 15. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo mañana a partir de las 9 y media. Para seguir la actualidad, visiten nuestros perfiles de Facebook, YouTube y Twitter. Recuerden los teléfonos que tienen a su disposición desde las distintas delegaciones del Ayuntamiento de Benalmádena. Y esta noche nos despedimos desde casa en la compañía de Rafael Díaz. Que pasen buena noche. Muy buenas. Como bien sabéis, soy Rafael Díaz. Soy de casa Rafael Papáeris. Y ante todo, quiero mandar un mensaje de apoyo y mucho ánimo a nuestro pueblo de Benalmádena. Felicitarnos todos por lo bien que lo estamos haciendo. Y deciros que desde lo que es el gremio mío, pues estamos todos intentando de luchar y hacerlo lo mejor posible. Y que sepáis de que contamos con muchos buenos profesionales. Que vamos a tenerlo todo lo mejor posible para poder dar el servicio que todos los pueblos de Benalmádena se merecen. Simplemente daros mucho ánimo. Y visto toda la información que hemos tenido, estamos todos súper felices de que Benalmádena seamos uno de los que hemos hecho mejor lo que es el confinamiento aquí en el territorio español. Sin más, espero que todos estéis bien. Y esperamos vernos todos muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.